Bueno, pues ahora ya sí. La verdad es que es una maravilla escuchar a la juventud expresar sus sentimientos, ¿eh? Que, bueno, pues lo que estaba comentando, que yo voy a compartir con otra compañera el poema de esta tarde, porque lo que también es una elegía, estuve mirando unos y otros poemas. Si la besa, eso se puede callar un poquito. Porque este año, entre el 2013 y el 2014, hemos dado un curso con Juan Molina y la verdad que hemos hecho bastante poesía. Y entonces, pues, he tenido que escoger un poco a ver cuál iba a leer, pero me parecía que la que iba a compartir era la más importante de todas las que he escrito. Entonces, es una elegía que yo creo que vaya a entender rápido de aquí en la de Pico, claro. Yo la titulo... Yo la titulo se me fue. ¿Cómo sin gestos de dolor puedo expresar lo que quiero contar? ¿Cómo puedo tan solo con palabras transmitir los sentimientos tan ahondos que quiero expresar? Ni una sola lágrima brotó de mis ojos, secos de tanto llanto, aquella fatídica tarde. En el momento más importante, se olvidaron de brotar cual manantial rebosado tras una noche de tormenta. Se me fue mi padre y ni un adiós te pudo decir, ni tampoco decir lo que te quise. Ni siquiera dar las gracias por todo lo que me enseñaste. Ah, se me pongo muy nerviosa. Nada, absolutamente nada. Y ahora, ¿quién me hará escuchar un paso doble, poniendo especial atención al clarinete y al trombón, con esa sensibilidad que solo era tuya? Y ahora, ¿quién me enseñará una simple flor, haciendo que vea la estética del encuadre o del color, atrapando mi atención para ver todo su esplendor? ¡Ay! La verdad que me cuesta, ¿eh? ¡Animón! ¡Vámona! Tú me faltas tanto, padre. No te pude decir ni adiós. Te debo tanto. Me enseñaste que todos somos iguales a pesar de las clases sociales. Me enseñaste que hay que perseverar si quieres conquistar y triunfar. Me enseñaste tantas cosas, querido padre, que ahora todas no las voy a poder contar. Pues hablar y escuchar también fueron algunas de tus bellas artes. Te debo tanto, tanto y tanto, que vivirás en mí para siempre, querido padre. ¡Aplausos!